Caminando del aeropuerto hacia el morro en Tumaco Eso es media horita caminando, ¿no? A 26, 28 grados en plano Pero pues igual Pasa a bus, táxi, ahí va Pero después de una jornada de seis días de trabajo bien dura A mí me hace falta mucho caminar Me trataron de loco los tumaqueños que hacemos De cómo me iba a ir caminando, no sé qué Es claro, al lugareño siempre todo se le hace lejos Aquí ya voy llegando Primero voy a visitar a unos amigos guías que tienen ahí una oficinita Voy a hablar con ellos Estos no han dormido nada Aquí la rumba son los domingos Estos están amanecidos desde ayer Acá mejor dicho Todas que todos los lunes han festeos porque la pegan duro las rumbaduras el domingo La principal Si está al final, al final va a dar a la playa Al morro Vamos a hacer una parada técnica primero Nada, comenzó a salir más el solecito Mucha humedad acá Mucha, mucha Vamos a buscar un punto de hidratación De cebadita Allá adelantico Retomamos energías y seguimos Chao, 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 chao Pata y pola con huli Chao 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 Chao